¿Qué es la Ciencias Penales del Estado en la Academia, en el Instituto de Policía? Fíjense que caímos también aquí de sorpresa. Para mí era muy importante ver y conocer sobre todo la realidad de cómo estamos capacitando a nuestros policías, no sólo a nivel estatal, sino también a los policías municipales, ver los cursos que se tienen, ver las instalaciones sobre todo, porque quien venga se va a impresionar. Pero fíjense que lo más valioso para mí es preguntarles, haber escuchado directamente a los cadetes, cuál es su opinión del policía que debe de mejorarse, qué es lo que hace falta. Y algo que fue muy recurrente, tiene toda la razón y es algo que yo escuché en campaña y es una de las propuestas que tenemos, es mejorar, darles incentivos para todo su sistema de protección social, seguro de vida, por ejemplo. Hoy en día el seguro de vida es muy bajo, incluso en algunos municipios no lo tienen. El caso, por ejemplo, de todas las becas, de apoyar con becas a los hijos de los policías, es algo que estamos analizando, revisando, estamos apoyando ahora con más de mil becas para ellos, pero faltan más. Muchas gracias. Puro Sinaloa. Gracias. 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 Gracias.